En la comisión de Cam Zero ¡Venas casas de peso, voy a ir a él! ¡Uy Dios mío! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Tamos aquí, en Boracay! ¡Jos mío, en Valle! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Opa! Opa! ¡Opa! ¡Ay! 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 ¡Se directo! ¡Se directo! ¡Go directo! ¿No puede? ¿Casi dibujar marcantes? ¿Pero no? ¿Alar vídeo? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Pero sí, no. No, no, no. ¿No? ¿San banduman los hijos de los ojos? ¿Seis? ¿Puedes ver? ¿Cómo? ¿Por qué no? 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 Ah, sí. Ah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! ¿Quién te diría sobre la experiencia de Sephora? ¡Oh, es muy fantástico! ¡Ah, es muy fantástico! ¡Sí, es muy fantástico! ¡Amazín! ¡Amazín! ¡No te pierdas la pierda y te pierdas la pierda! ¡Ay, papabayan! ¡Ah! ¡Ginabóna naman! ¡Venga, nalá! ¡Lunch time naman! ¡Crispy patas y chocalichon na naman! ¡Lunch time! ¡Lunch time! ¡Lunch! ¡Lunch break! ¡Lunch! ¡Uy! ¡Sexy! ¡Oye, tan light! ¡Araka naka-t-shirt! ¡Hagit! ¡Bananaki! ¡Imagin mo ba akuntahan siya nandito? ¡Bitboy! ¡Habibad! 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 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 11 12 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 13 13 14 15 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!